La Personería Distrital, ante la coyuntura del Aeropuerto Internacional El Dorado, solicitó activar las rutas de atención para evitar el delito de trata de personas y tráfico de migrantes. Lo preocupante es que al menos 20 personas presentan inconsistencias en sus documentos provenientes de China, Corea y Ghana. Hacemos un llamado a las entidades de nivel nacional y local, como la Superintendencia de Transporte, Cancillería, Ministerio del Interior y Migración Colombia, para prevenir afectaciones a sus derechos humanos. El Ministerio Público de la Capital realizó una visita en la zona de tránsito de la terminal aérea, lugar donde se encuentran los viajeros que se dirigen a El Salvador. Esperemos que se adopten los mecanismos de monitoreo y protección, pero sobre todo el restablecimiento de los derechos de quienes están de paso por nuestro país. Específicamente, en la sala A9 están los viajeros que presentan irregularidades en sus documentos, en su mayoría africanos. El ente pidió articular el trabajo con la Superintendencia de Transporte para entablar un diálogo directo con las aerolíneas y que no se acepten a las personas que no paguen el impuesto de tránsito. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.